Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado, yo te canto mi amado hasta el final Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo, de quien te amo Señor Hasta la locura te amo Señor, ya no quedan dudas en mi corazón De quien te amo, de quien te amo Señor Alegrémonos llenos de dicha y demos gloria a Dios Porque ha establecido entre nosotros su reinado el Señor nuestro Dios omnipotente Aleluya Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta Eucaristía que celebramos en este martes Donde nos hemos reunido como familia y como amigos A orar por el segundo aniversario de Piedad Mejía de Restrepo Un abrazo muy especial para todos ustedes Dios y la Santísima Virgen María los bendiga Gracias por darnos la oportunidad a través de la virtualidad De celebrar hoy ya dos años De la presencia de Doña Piedad allí en las manos de Dios Juntos con esta intención hermanos y las intenciones del corazón Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Muy bien, antes de celebrar vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Concédenos Dios Todopoderoso la gracia de anunciar el poder de Cristo resucitado Para que los que acogimos la prenda de su obra redentora Podamos recibir sus dones en plenito Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén De los hechos de los apóstoles Toda la multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma Y nadie consideraba como propio lo que poseía sino que todos lo tenían en común Con gran fuerza los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Y todos gozaban de la aceptación general No había nadie que pasara necesidad entre ellos Los que tenían tierras o casas las vendían Y el precio de lo que se vendía lo ponían a disposición de los apóstoles Y se repartían según las necesidades de cada uno Eso fue lo que hizo José un levita originario de Chipre Que recibió de los apóstoles el nombre de Bernabé por el ánimo que infundía Vendió un campo que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles Palabra de Dios te alabamos Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Tus mandatos son fieles y seguro la santidad es el adorno de tu casa Señor por días sin término Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Encarga contigo mismo hoy día ¿Dónde vas? Espera un minuto, piensa bien lo que harás En medio del tormento el sol puede navegar Y una mala decisión te puede caro buscar No sea un mal momento el que haga fracasar Queridos amigos el Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús Continuó Jesús diciendo a Nicodemo Debes volver a nacer El viento sopla donde quiere Oye ese ruido que hace Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa el que nace del Espíritu Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede hacerse eso? Jesús le respondió Tú eres maestro de Israel Y no entiendes estas cosas Yo te aseguro Nosotros hablamos de lo que conocemos Y damos testimonio de lo que hemos visto Aunque ustedes no aceptan nuestro testimonio Si no creen cuando les hablo de cosas de la tierra ¿Cómo van a creer cuando les hable de cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo Pero hay alguien que bajó del cielo El Hijo del Hombre Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que todo el que crea Tenga por él vida eterna Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muchas gracias querida familia Y qué alegría poder estar con ustedes En este martes Celebrándole ya dos años De la resurrección de Doña Piedad Y poder tener la oportunidad Mis queridos amigos De recordar a esta persona tan especial Esa persona que era un ser humano de familia ¿Se acuerdan? Que le encantaba estar con ustedes Que siempre lograba y lo logró Unirlos a todos como en familia Llamarlos a todos cuando estaban dispersos Y volverlos a poner En el único lugar donde uno es feliz Cuando apoya a los suyos en su familia La caridad empieza por casa Decía ella muchas veces Y lo demostraba a través de su corazón Cómo ella era tan inteligente Para poder llevar una experiencia De Jesús en la vida de ustedes A través de la generosidad de su corazón De unir a su hogar De estar siempre pendiente de ustedes Como familia De hacerse todo lo posible Para que los de ustedes Estuvieran pendientes el uno del otro Y cuando entregaron A Doña Piedad A la presencia de Dios Entregaron a un alma pura Llena de misericordia en su corazón Una mujer que le encantaba la cocina Pero también le encantaba cocinar Una persona maravillosa Que dejó en ustedes una huella incansable Era su propósito de vida Que nunca se les olvide Que la caridad empieza por ustedes mismos Que la caridad empieza por casa Un abrazo para todos ustedes Mis queridos amigos Qué honor y qué bendición Recordar hoy en este martes A una mujer que lo único que hacía Además de cocinar con amor Era cocinar en el corazón de ustedes La capacidad que uno tiene De perdonarse La capacidad que uno tiene De hablar bien de sus hermanos Y la capacidad que uno tiene De trabajar y luchar incansablemente Por la familia Que eso nunca se les olvide Como un proyecto de vida Para todos ustedes Estamos en tiempo de resurrección Imagínense Cuando el Señor está diciendo A Nicodemo Hay que volver a nacer Hay que volver a encontrarse En las raíces de su corazón Hay que darnos cuenta Que puedo dar más de lo que puedo dar Hay que reconocer en mi vida Que no me puedo rendir Que cuando yo me levanto Con Dios todos los días Es simplemente para hacer De mi familia Como decía ella Una familia llena de amor Y aunque los problemas aparezcan Todo se soluciona Cuando entre familia Siempre buscamos ayudar a los demás Un abrazo para todos ustedes Dios los bendiga Doña Piedad está feliz en el cielo Viéndolos ustedes Como familia reunidos hoy Orando y rezando Un abrazo para todos ustedes Que el Señor los bendiga Doña Piedad está feliz en el cielo Y ya está. Apenas y sobrevivo, como un niño perdido, busco algo que vaya en mi interior, más serdente llegas tú, más serdente llegas tú, tu palabra, el faro de la blanca luz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos que conceda, Señor, agradecerte siempre esos misterios pascuales para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de eterna alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor está con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca. En este tiempo cuando Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, nos dio la vida. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él. Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Para el perdón de los pecados. Hacer esto. En conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Señor, gracias. Por esa persona tan especial que regalaste a esta familia. Por este ser humano, que como un angelito, siempre estuvo pendiente de su propia familia. Ayudó a las personas más necesitadas. Oraba incansablemente por cada uno de sus hijos. ¿Cómo fue capaz de sacrificar su propia felicidad por la felicidad de ellos que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor? Hoy queremos decirle a Doña Piada que la amamos, que la extrañamos y que nos hace mucha falta. Moramos por las necesidades y las necesidades de nuestro corazón, por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. De misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Teresita del niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Por Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas. Por Cristo, con él y en ella, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo lo y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decirle. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayúdanos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le inicia a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú quieres decir, reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Familia, un abrazo muy especial. Que el Señor los bendiga. Dios los acompaña. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar en mi casa. Digamos todos, Señor, no soy digno. Yo no soy nada libre, como no nací, pero tú me amas y moriste por mí. Vente a la cruz, no lo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis camiones, te amo, toma mi vida, oh Padre, yo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis camiones, te amo, toma mi vida, oh Padre, yo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mi vida, oh Padre, yo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis camiones, te amo, oh Padre, yo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis camiones, te pido, toma mis camiones, te amo, oh Padre, yo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis camiones, 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 te p vamos a encomendar el alma bendita de Doña Piedad a la protección y el amparo de la Santísima Virgen y decimos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. El Señor está con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre, podemos seguir en paz, familia, un abrazo muy especial, que el Señor los bendiga.